Amigos, ¿cómo se encuentran? Mil gracias por reproducir mis videos y muchísimas gracias a aquellas personas que se están suscribiendo. El día de hoy vamos a aprender a descargar una constancia de situación fiscal. Nos vamos a dirigir al apartado de otros trámites, invitándolos a que se suscriban y podamos aprender juntos a realizar declaraciones, facturación electrónica, trámites en tu RFC, en este caso para obtener nuestra constancia le vamos a colocar en otros trámites y generar tu constancia de situación fiscal. Acceder a la plataforma lo podemos hacer de dos maneras. La primera es mediante RFC y contraseña y la segunda opción es por eFirma. Si tú tienes tus archivos en tu memoria UCB, colocas en eFirma y de esa manera vas a poder ingresar. Yo lo voy a hacer mediante RFC y contraseña, lo voy a colocar. Una vez que se coloca la información, vamos a llenar el apartado del CAMCHA. Le ponemos enviar. Una vez que cargó la plataforma, vamos a poder observar que nos viene información respecto a nuestra fecha, número de folio. Toda esta información y estos apartados no le vamos a mover nada. Lo que vamos a hacer es dirigirnos hasta la parte de la orilla, a la parte derecha. Le vamos a poner donde dice generar constancia. Le ponemos descargar e inmediatamente nos va a arrojar nuestra constancia de situación fiscal. Aquí es donde nos viene la información de la actividad económica y el régimen que pertenecemos. Ahora vamos a obtener nuestra opinión de cumplimiento. Este documento, cuando aparece en positivo, significa que tú estás al corriente con todas sus obligaciones fiscales. Y si aparece en negativo, te indican cuáles son los bimestres o meses que debes de declarar en el apartado de declaraciones. Que si ustedes se suscriben y me apoyan, voy a seguir haciendo videos para que podamos hacer todo lo que la plataforma del SAT nos habilita. En este caso queremos obtener nuestra opinión de cumplimiento. Una vez más colocamos en otros trámites en obtener tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Aquí también se puede agendar la cita. Ahí por ahí tengo un video de una cita. Tengo el video de cómo obtener tu contraseña con el SAT ID. Así que los invito a visitarme. Obtener tu opinión de cumplimiento. Vamos a poder observar que ya nos dice reporte opinión 32 de contribuyente. En este caso nos dice abrir. Si lo están viendo desde un equipo de cómputo, inmediatamente van a poder ver el archivo. Hay que tener paciencia. La plataforma del SAT suele apasmarse, suele regresarte al inicio, suele quedarse en blanco. Entonces hay que tener un poquito de paciencia para no tener ningún problema. En este caso yo la descargué y la tengo así. Podrán ver bien en mi folio, en mi RFC. Y aquí viene lo importante, lo que les mencionaba. Si ustedes están al corriente, tienen que aparecer en sentido positivo. Si tienen algún incumplimiento, les va a aparecer la declaración pendiente. Si este video fue de sobrado, si este video les ayudó a extraer estos documentos, tienen alguna duda y quieren aprender sobre declaraciones, aumento, disminución de obligaciones fiscales, regálenme un like, ponganme en la campanita y continuaremos aprendiendo juntos. Suerte, chaito.